Tras el lamentable fallecimiento ocurrido este jueves 10 de octubre del 2024 de José Manuel Carvajal Zaldívar, mejor conocido en los escenarios y el mundo artístico como El Tiger, que ha conmocionado tanto a seguidores como artistas famosos, al igual que a sus familiares y allegados, pues el día de hoy, la que se menciona como novia de El Tiger, ha roto el llanto y manifestado su conmoción, así como también roto el silencio sobre lo que concierne a lo que pasó realmente con el fallecimiento del Tiger. Pero, ¿qué fue lo que dijo específicamente? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles, así que dale un buen me gusta a este video y suscríbete si exiges justicia para El Tiger. Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Y es que veamos, este jueves 10 de octubre, muchísimos medios de comunicación y familiares cercanos de El Tiger reportaron desde el hospital Jadson Memorial de Miami el fallecimiento de la celebridad cubana que desde hace una semana estaba siendo atendida por lo acontecido el 3 de octubre. Tras esto, la mencionada como novia de El Tiger, Elaine Rotsana, una famosa modelo e influencer, compartió distintas historias donde se despedía de su querido Tiger. Y es que publicó lo siguiente. Siempre te vamos a recordar lleno de tu buena energía y talento. Eres el mejor del mundo. Fue lo que había publicado inicialmente para después anexar una conversación que tuvieron ambos cuando estaban colaborando o hablando sobre un proyecto de trabajo. Asimismo, después la modelo hizo un mensaje haciendo hincapié de qué fue lo que pasó con el Tiger. Incluso muchos usuarios mencionan de que rompió el silencio por esto. Y es que comparte una frase que dice Es momento de unirnos todos los fans, todos los negocios y como mismo pedimos por la salud del Tiger, ahora vamos a exigir justicia. Yo y mi negocio vamos a ofrecer 2 mil dólares al que tenga información del paradero de Damián Valdés alias El Narra. Las autoridades ofrecen 5 mil y si nos unimos más podemos ofrecer una mayor responsabilidad y así hacerle justicia. Ya que los equipos élites lo buscarían o los amigos lo entregarían. ¿Quién está de acuerdo? Fue lo que había compartido la influencer así como también una frase donde ella menciona Él no se fue, a él lo mataron. Justicia. Un asino no puede andar suelto, que se suba la recompensa y que el culpable pague. Fue lo que había mencionado la novia de el Tiger, evidentemente que exigiendo justicia. Y tú, ¿qué opinas acerca de todo esto? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.